Hola a todos, el día de hoy a través del siguiente tutorial vamos a enseñar a hacer una calculadora para la gente de hidráulica. En este caso vamos a obtener lo que es caudal, velocidad y área. Este viene a ser un ejemplo esperando que sea algo didáctico para mostrar cómo es que se puede de manera general lograr este tipo de iniciativas. Lo que estamos utilizando en principio como sistema operativo es Ubuntu de la familia GNU Linux, hijo directo llamémosle de Debian, basado en Debian. En la calculadora se muestra que es un formulario de un software con interfaz gráfica de usuario escrito en el lenguaje Python. Eso lo notamos porque en la ventana que está atrás en terminal se ve la señal en el prompt que se invoca al intérprete de Python al archivo cuya extensión es .py. En este caso lo que estamos obteniendo dentro de las operaciones que se ejecuta, estamos trabajando con números enteros. Para ello entonces dentro de cada recuadro, de cada objeto, estamos probando, testeando. Hemos visto que con los números enteros se opera con normalidad, pero ¿qué ocurre cuando le metemos así números reales? Notamos que no está que ejecuta ningún, o sea lo ejecuta pero no imprime ningún resultado. Entonces esto se ve claramente para el cálculo de la velocidad y lo mismo para el cálculo del área. Se comprueba y verifica que una vez basta que añadamos el punto o algo por el estilo y se para. Entonces si ya hemos probado que no va bien con los reales, notamos que cuando operamos con números enteros y el resultado que nos brinda es un número entero aproximado. 73 entre 9 nos da resultado 8, ya que 8 por 9 es 72, pero no lo ha considerado los decimales y todo ello. Ya, entonces ahora lo que tenemos va a ser buscar lo que es nuestro código fuente. En este caso en programación modular en la parte superior estamos llamando al script de la interfaz gráfica cuyo nombre es caudal3casos. Ahora lo que buscamos es agregar puntos para demostrar que de esta manera no sería tan adecuado, ya que nosotros vemos que en lo que son los métodos o funciones está definido dentro o en la letra int que viene a ser de enteros interior. Pero en este ejemplo se desea mostrar que agregando los puntos no es la solución, porque posiblemente se vaya mal pensar, mal interpretar. Ahorita corremos un ejemplo básico en donde estamos poniendo en lo que son las divisiones en el denominador 0. En el software no imprime nada, pero en la terminal se nota que te da error. El caso digamos de división con 0 para este ejemplo no lo estamos abordando. Regresamos y hemos notado que trabajar con float es lo adecuado. Entonces lo que estamos haciendo en lugar de int es reemplazar por float de flotante. Estamos cambiando ya que los resultados de esta manera van a ser leídos como flotantes reales. En lo que vienen a ser las divisiones para cada método que tenía su punto lo retiramos, porque no era necesario. Estamos cambiando, haciendo la transformación para que todos sean flotantes. Logrado que sean flotantes, guardamos los cambios con dos puntos BWQ para BIM. Es write-kit para escribir y guardar y salir. Y ahora haciendo operaciones con números reales, notamos que imprime los resultados que quisiéramos. Se hace hincapié que con respecto a 0 en el denominador no se ha abordado el caso. Esta es una calculadora sencilla para poder entender cómo trabajar para una clase principal con diferentes métodos, dando a cada Q pushbutton o pushbutton que vienen a ser esos botones. Se les puede digamos asignar, ¿no? En realidad solamente hay que guardar la lógica y el orden y como quien dice, en programación es un arte porque, o sea, es la manifestación en la arquitectura del código, cómo se ve esto. Acá estamos forzando el código en el casillero, en el formulario, agregando otro tipo de elementos que no es un número y te sale en el prompt, en el terminal, que te dice que no, pues no, que te da error. Es un valor que no lo reconoce. Siempre va a ser importante poder tener que probar el código con valores que digamos que cumplan, ¿no? De momento en este breve tutorial no vamos a hacer nada de testing. Eso abordaremos en otro tutorial posiblemente. Y es así, ¿no? El código fuente va a ser compartido a través del repositorio de GitHub que dejaré en el enlace de la descripción. Así estamos viendo cómo es que podemos hacer pequeñas aplicaciones para el ordenador, de modo que el usuario no se complique si es que no tiene tantos conocimientos en lo que es la construcción de software o en programación en sí. Ahora vamos a ver el archivo XML con extensión .ui que nos logra dar esto como resultado el framework de Qt Designer. Esto viene a ser el archivo XML que se está mostrando en el prompt y esto en otras palabras viene a ser la interfaz gráfica de usuario que habíamos hecho con ese framework. ¿Se puede utilizar el framework? ¿Cómo no? Pero para este ejemplo, ya que estamos empezando con el curso I, hacemos uso. Ahora vamos a ver el mismo script traducido a un archivo Python con unos códigos. Entonces en este caso son cerca de 200 líneas si no me equivoco, podemos ver en lo que viene a ser todo esto. Sería importante que puedas conocer, dominar la programación orientada a objetos si es que deseas involucrarte. Ahora llevamos el archivo que hace posible la ejecución de nuestro software cuyo nombre es col-caudal-3casos.py Este escribino es muy grande ya que tiene una clase principal cuyo nombre es MyFore y a partir de este, de un método principal que les dimos, se generaron tres métodos distintos que damos la funcionalidad y así el cálculo. Este software también es responsive, que es adaptativo al tamaño de la pantalla del ordenador. Y lo que se busca es eso, porque ocurre que hay software que solamente funciona de cierta manera en pequeño porque así los desarrolladores lo hicieron para que pueda ser soportado por diferentes computadoras de diferentes tamaños cuya resolución es. Y es esto de momento, esperando haya sido de su interés, pueden comentar si es que tienen experiencia o no y que es lo que les gustaría aprender. De momento así más me despido, un saludo, hasta la próxima, chao chao.